Música, Los Cazabal nos acompañan, nos vemos mañana en punto de las 9 de la mañana, ya saben, vive mejor un programa especialmente para todos ustedes como los que hacemos todos los días. Así que vámonos con Los Cazabal y esto que dice, con tus travesuras. Que tengan un bonito día. Que tengan la idea de hacerse padecer, que cada quien cumpla con su función, porque lo manda así su corazón. La comunión debe ser la divisa en esto que no existe la corta pisa, que se está siempre llana y lisa, y el respeto mutuo, la premisa. Cuando se ama no, no se está vacío, en el alma y cuerpo no, no hace frío, ya que al amarse verdaderamente armonía, se logra con la gente. El hombre y la mujer se necesita, Y juntos la vida deben disfrutar El egoísmo de sus mentes deben alejar Y en virtudes y defectos unidad Cuando las cosas no, no puedan funcionar Sin pelear una salida hay que buscar Y así por siempre seremos como amigos Nunca pensar que somos enemigos 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 Amigos 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 Amigos